Un apunte más de Balomano, en este caso del equipo de veteranas del Club Balomano Ciudad de Algeciras que vuelve a la pista como anfitrionas del segundo triangular Ciudad de Algeciras que se va a disputar en el pabellón Periquito el próximo domingo 22 de octubre. Las jugadoras algecireñas recibirán la visita del Balomano San Fernando y del Balomano Murgui, Murgui elegido. Los encuentros se van a disputar, las veteranas en el Ciudad de Algeciras se van a hacer a las 10 y media frente a San Fernando y a las 12 y media frente a Balomano Murgui.